Doy gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder tener esta oportunidad de compartir. Me voy a casa a descansar. Por la mañana el Señor me estaba dando un mensaje para compartir en la radio y era acerca de la venida del Señor. Y el viernes nos hablaron acerca, bueno, el sábado yo prediqué acerca del llamamiento de Dios y el viernes nos predicaron acerca de para qué fuimos llamados y fuimos llamados para dar fruto. Y hoy se nos habló de la vid verdadera, que somos ramas fructíferas. Y obviamente para ser fructífero en el Señor tenemos que estar apegados de él. Por eso cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado fuera. Y ¿sabe qué? Lo tremendo es que aquello que es desechado es quemado en el fuego. Yo creo que es el tiempo donde tenemos que entender que las enseñanzas de Jesús están vigentes cuando él dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay gente que pide y pide y nunca ve resultados de sus peticiones. ¿Sabe por qué? Porque han dejado de permanecer en el Señor. Entonces no está de más compartir esto, ya que de esto se nos habló hoy. Y yo quiero recalcar en esto porque hay muchos de los que están conectados en mi canal que no saben de qué se predicó hoy en la congregación donde Dios me tiene sirviendo. Y de eso se habló de la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces en la mañana yo compartía para la radio lo que Dios quiere que nosotros no seamos de los que no tienen esperanza. De lo que dice en Primera Tesalonicenses, donde habla de la venida del Señor, habla acerca de aquellos que no tienen esperanza, son los que están sin fe en Cristo Jesús. Y necesario es ponerse a cuenta. Yo no me voy a cansar de dejar estos pequeños consejos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la oportunidad de ponernos a cuenta, de estar a cuentas. Porque yo mencionaba algo que sí podemos evitar la muerte. Si Cristo viene por su iglesia estando nosotros vivos, seremos transformados. Pero de lo contrario, si Cristo todavía sigue extendiendo su misericordia, porque ¿sabe qué? Por pura misericordia, Dios sigue pacientemente esperando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces en estos poquitos minutos, casi cuatro minutos, le quiero dejar este consejo una vez más. Que busquemos estar conectados con Dios. Si permanecéis en mi palabra, dijo Jesús. Jesús, entonces la permanencia de un creyente con Dios es permanecer en la palabra. Ahí en la palabra vamos a saber cómo estar apegados con Dios, cómo estar conectados con Él. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Sabe qué? Hay personas que parece que no dan fruto. Usted las va a ver bien sentaditas por allí, como que no dan fruto. Y es posible que estén dando fruto. Solamente que ese fruto, si no tenemos ojos espirituales, no lo podemos ver. Y hoy, hace poco, yo tuve una gran lección. Había una mujer que no se podía morir. Y me invitaron a orar por ella, a pedirle a Dios, a ayudarle a la familia, a entregar esa vida al Señor, porque Dios estaba tratando con ella. Porque Dios es misericordioso. A mucha gente le está dando el sello del pasaporte a la eternidad para un día ser despertados para salvación y no para condenación, para vergüenza perpetua, como lo dice en Daniel. Fíjense que me hizo meditar acerca del fruto, porque el viernes se nos predicó que somos llamados para dar fruto. Entonces, sí, la forma de dar fruto es estar conectado en la palabra. Pero usted ve personas que como que no dan fruto porque ahora las ves sentaditas, pero sabe que me dio una gran lección. Usted sabe que hay árboles que después de muerto dan una gran utilidad. Su madera es de gran importancia. Así es que en el camino del Señor, en este campo donde estamos, todos somos útiles en la obra, aún después de muerto. ¿Sabe de dónde me dio la lección el Señor? A través de la decisión que esta persona tomó cuando estaba joven, ella firmó un documento e hizo un testamento donde ella donó su cuerpo para los estudios científicos. Y ahorita están los estudiantes estudiando en ese cuerpo de esta persona. Entonces, ahí el Señor me decía de que nosotros no somos nadie para juzgar a las personas que vemos como que si nos dan fruto, porque claro, el fruto del Espíritu es evidente, ¿verdad? Que se puede notar el amor de las personas hacia lo de Dios, porque el fruto del Espíritu Santo, lo primero es que ama a Dios. Una persona que tiene el Espíritu Santo ama a Dios sobre todas las cosas, ama al prójimo, tiene paciencia, tiene una fe inquebrantable, más de lo normal, porque ese es un don de Dios que la fe de la persona. Entonces, tengamos cuidado, ¿verdad? Que hay personas que aún después de muerto les va a pasar como los árboles que no se les ve fruto. Hay árboles, de hecho, hace muchos años el Señor me dio un mensaje acerca de los árboles fructíferos. Y hay árboles que no dan fruto en sí, pero su sombra acobija a muchos. Su sombra acobija a muchos. Así es las personas que usted ve que quizás no tienen la capacidad como de andar evangelizando, como andamos nosotros, orando por los enfermos, predicando la palabra. Pero su amistad, su sonrisa de amor, eso ayuda. Es como un árbol fructivo, frondoso, que su cobertura lo cubre del sol, de la intemperie. Entonces, hay que ver, ¿verdad?, que el fruto no solamente en sí, es una fruta que la podemos disfrutar con nuestro paladar. También con el corazón podemos entender que hay muchas personas que aún después de la muerte pueden ser de bendición, como esos árboles que al talarlos o al cortarlos, su madera está siendo utilizada para un precioso mueble, qué sé yo, para una obra de un gran artesano. Entonces, es importante reconocer y tener cuidado que quien tiene que evaluar el fruto de nosotros como árboles de justicia, que somos llamados también, pero el árbol por la excelencia es ese olivo precioso. Recuérdese que también nos mencionó hoy el hermano que pues éramos olivos silvestres y ahora nuestras ramas fueron injertadas en el verdadero olivo en Cristo. Entonces, yo quería dejarle estos minutos. Dije que eran cuatro, ya llevo siete. Es imposible como parar de compartir porque de hecho tengo este privilegio de tener un ministerio cibernético donde hay personas que van a ver después de la transmisión en vivo, van a escuchar esto. Y no me voy a cansar porque a esto he sido llamado a compartir la palabra del Señor. Algunos hermanos me dicen, ¿por qué no predicas acá? Porque yo tengo la bendición de tener este espacio donde no estoy ahorita por el momento no necesitando un púlpito para predicar. ¿Por qué? Porque es apremiante. Aquí hay muchos en lista de espera algún día ser invitados ya a un púlpito, pero no esperemos, amados hermanos, un púlpito. Yo tengo más de 16 años de estar predicando la palabra de Dios y claro, he sido invitado a púlpitos también y no me estoy quejando de no estar predicando en un púlpito. Al contrario, mi pastor siempre dijo, nunca hay que ofrecerse a que le den un púlpito para predicar, pero cuando te lo den, no lo desprecias. Así es que siempre que he sido invitado, no he despreciado ese privilegio, al menos que por una X razón no haya podido cumplir con esa invitación que se me ha hecho. Entonces, yo quería dejar esto, ¿sabe por qué? Porque mi corazón está lleno de gratitud para con Dios, porque siempre anhelé lo que estoy viendo en esta casa donde Dios me tiene. Siempre le pedí al Señor que el pastor pudiera tener esa libertad de irse a otros lugares a pregonar el mensaje que Dios le ha dado para poder ir a bendecir a otros lugares, porque esta casa donde estamos, estamos tan bendecidas que hay muchos siervos, muchos predicadores que, como le digo, algunos tendrán que hasta que cuando vayan a otro lugar van a poder compartir, porque hay mucha mano de obra espiritual, es verdad que gracias al Señor. Entonces el pastor está bendiciendo a otros lados y aquí, entonces el anhelo de mi corazón era que el Señor, pues le pusiera siervos al pastor Néstor que le ayuden para cuando él regrese, la casa esté en orden y gracias al Señor lo estoy viendo el cumplimiento de los anhelos de mi corazón. Por eso a veces me cuesta irme de la casa donde Dios me tiene sirviendo y a descansar a casa porque siempre quiero dejar algo para bendecir, porque déjeme decirle que mis palabras son de bendición porque vienen de un corazón que Dios ha restaurado y por el hecho de estar pegado en ese, en esa vid verdadera, tengo el privilegio de quedarme y pedir muchas cosas porque si estoy pegado a la palabra de Dios, voy a pedir cosas que se van a hacer realidad porque ya lo he vivido, muchas cosas se han hecho realidad a través de esa disposición que Dios a mí me ha dado de poder estar bendiciendo a la audiencia. Padre, te doy gracias por este privilegio, estos 10 minutos que han sido de mucha bendición para mi vida y lo será para aquellos que tengan acceso a la transmisión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, comparta con alguien que le va a servir mucho, le va a servir mucho. De hecho, hoy, cuando los siervos llamaron a ministrar después del mensaje, Dios me dio palabra para un siervo y me dijo que él paga la perseverancia. Y eso yo sé que es verdad. Y mis ojos van a ver cuando ese siervo esté compartiendo la palabra un día. Gloria al Señor.